Nos reúne aquí el compromiso compartido con la protección de la infancia y muy especialmente con los niños y con las niñas que han tenido que ser separados de sus familias. Encontrar una familia que les acoja, especialmente a los más pequeños, es una de nuestras grandes prioridades. El acogimiento familiar permite que muchos niños y niñas puedan disfrutar de una familia, aunque no sea la suya durante un tiempo que se considere necesario hasta que se solucione el problema, porque lo natural es que un niño o una niña puedan estar en un entorno familiar, en un hogar. En esta línea de trabajo, desde la Junta de Castilla y León y siempre con la colaboración de Cruz Roja y de las asociaciones de familias acogedoras, por eso agradezco muy especialmente que estoy aquí, Nieves, que es la presidenta además de la Asociación de Familias Acogedoras de Salamanca y, por supuesto, Madre de Acogida o Familia de Acogida, y precisamente por ello hoy presentamos conjuntamente dos iniciativas que consideramos muy importantes. Una de ellas es el Estatuto de los Acogedores, que pretende reconocer y además destacar la figura del acogedor familiar, y también vamos a presentar la campaña 2017 para sensibilizar y fomentar el acogimiento familiar. Como decía, me acompaña Cruz Roja, que nos viene acompañando no solamente hoy aquí en esta rueda de prensa, sino ya durante muchos años. Creo, Pepe, que desde el año 90, que se firmó el primer convenio en esta materia, en el programa de acogimientos familiares. Son más de 25 años que Cruz Roja lleva colaborando directamente con la Junta de Castilla y León con este programa. Y también las familias acogedoras, no las asociaciones, que son también en nuestra comunidad un activo fundamental. Así os consideramos, Nieves, y todo lo que vosotros representáis, porque al final servís de interlocutores para conocer de primera mano los problemas, las necesidades a las que os enfrentáis en el ejercicio del acogimiento. Hoy presentamos, como decía, una de las iniciativas, que es el Estatuto de los Acogedores Familiares en Castilla y León. Quiero destacar la participación en su elaboración, que es fruto del trabajo conjunto de los profesionales de los servicios sociales de Castilla y León y de las entidades que participan y colaboran en el acogimiento familiar, como es el caso de Cruz Roja. Con su aprobación también se da cumplimiento a un compromiso de legislatura de la Consejería de Familia y, además, nos sitúa como la primera comunidad autónoma que ha llevado a cabo una regulación de esta naturaleza. ¿Cuál es el objeto de este estatuto? Pues, sobre todo, hacer un reconocimiento. En una comunidad como la nuestra, con una larga experiencia en acogida, pues, sin ninguna duda, queríamos hacer ese reconocimiento de la figura de los acogedores familiares como elemento que presenta, además, un protagonismo destacable, dada su participación, su colaboración en el ámbito de la protección de la infancia desde una posición de solidaridad, además de responsabilidad, pero también de voluntariedad. El estatuto de los acogedores familiares impulsa y favorece la figura del acogedor, sistematiza, ordena y visualiza sus derechos, facilita también su labor y la nueva responsabilidad que emprenden cuando deciden dar este paso y mejora también, en definitiva, pues, la atención que dispensan a los menores acogidos. El contenido del estatuto, del que tienen más datos tanto en la nota de prensa como en el boletín oficial de Castilla y León, que se publica hoy, se basa en dos aspectos fundamentales. Por un lado, el reconocimiento de los derechos de los acogedores en el ejercicio de sus funciones, como el derecho a la información, a que su opinión sea valorada respecto a la protección del menor y a su evolución y a formular también cuantas sugerencias consideren y estimen oportuno. El segundo aspecto lo forman los apoyos que la Administración les presta y les va a prestar para el adecuado desarrollo de las funciones de cuidado y atención de los niños protegidos por esta Administración. Entre estos apoyos destacaría la formación, los grupos de apoyo y autoayuda, las compensaciones económicas, el servicio telefónico 24 horas o el seguimiento y apoyo continuado profesional mientras dura el acogimiento. Por otra parte, otra de las grandes novedades reguladas en el estatuto es el reconocimiento de las asociaciones de familias de acogida y su relevante papel actual para llevar a cabo el desarrollo de este programa de acogimiento familiar, tanto en su papel difusor del mismo como en la colaboración de las propias familias de acogida con Cruz Roja y con la Administración, con la Junta de Castilla y León. Actuaciones de futuro también para después de este estatuto que hoy emprende su inicio. Queremos seguir apoyando a las familias acogedoras, no para nuestra actividad aquí solamente con la aprobación del estatuto y la presentación del estatuto. Queremos desarrollar nuevas iniciativas, como pueden ser una guía informativa para personas interesadas en acoger, para impulsar y para motivar uno de los objetos también de esta rueda de prensa que es el que cada vez haya más familias en disposición de acoger. Desarrollar un protocolo de actuaciones que les sirva también para afrontar situaciones difíciles o incidencias que faciliten la toma de decisiones a veces difíciles y las actuaciones también de los acogedores. Y además queremos reforzar también la formación de los acogedores y queremos crear un carneo, una tarjeta identificativa que acredite la condición de acogedor familiar ante instituciones, organismos públicos, empresas, etcétera, que facilite también sus relaciones con terceros. Y además vamos a seguir trabajando sobre todo en la difusión y sensibilización del acogimiento familiar que se enmarca dentro de la segunda iniciativa que presentamos hoy, que es la campaña 2017. Sin perjuicio de lo que luego el presidente Cruz Roja quiera recordar, ya saben que es una campaña que iniciamos el año pasado en colaboración con Cruz Roja, que hemos desarrollado también en todas las provincias de nuestra comunidad. El impacto de la campaña fue importante y se tradujo en acciones de difusión, sesiones informativas, formación a familias y lo más importante, 60 nuevas familias inscritas en el programa. Por este motivo nos reunimos un año más, un año más para lanzar una campaña de sensibilización a las familias de Castilla y León, para colaborar en una actividad solidaria y que beneficie a los más débiles de nuestra sociedad, que son los menores de edad y en especial a los más pequeños. Y por supuesto, no solo por esta campaña, sino quiero destacar el trabajo que viene desarrollando Cruz Roja en su día a día para la captación de familias y el trabajo diario, día a día, no solamente ceñir esa campaña de sensibilización o de difusión a esta campaña que presentamos, sino al trabajo del día a día que desarrolla durante todo el año Cruz Roja, pues a través de las jornadas de difusión, de sus charlas, en definitiva, de sus actuaciones cotidianas, que ayudan a lograr año a año que haya más familias que se ofrezcan para ser acogedoras de niños y niñas que lo necesiten. El impulso dado el año pasado al acogimiento familiar con esta campaña también vino acompañado de un incremento presupuestario por parte de la Junta de Castilla y León. Destinamos más de 4 millones de euros, 4,2 millones de euros en 2016, un 7% más que en 2015 y un 24% más respecto de 2014. Voy a dar unos datos y con esto concluyo del año 2016. Son datos aún provisionales, porque estamos como finalizando esa explotación de datos que solemos hacer todos los años. Pero por dar unos datos. El número total de acogimientos familiares durante el año 2016 han sido 961. 486 con familia extensa y 475 con familia ajena. De estos 961 vigentes que estaban antes del 2016 son 647, pero acogimientos nuevos son 314, lo que supone un incremento del 6,5% con respecto al año anterior. Con este esfuerzo realizado en materia de acogimientos familiares, especialmente en el caso de los niños más pequeños, se ha conseguido también reducir en 2016 un 28% el número de niños menores de 6 años que ingresó en centros. Nuestra prioridad, siempre priorizamos que los niños estén en familias, bien extensa o en familia ajena. Pero sin duda, este es un dato positivo, porque el 28% conseguimos reducir, un 28% el número de niños menores de 6 años que ingresó en centros. Con lo cual, al finalizar este año 2016, el 62% de los menores separados de sus familias se encontraban en acogimiento familiar, de ahí la importancia de este programa, de seguir potenciándolo, y el resto en acogimiento residencial. No obstante, actualmente hay 67 niños, dadas sus especiales circunstancias, que están en espera de ser acogidos por alguna familia. 12 menos que el año pasado, pero hay 67 niños en espera. Y no quisiera tampoco olvidar el trabajo que desarrollan los servicios sociales con las familias biológicas de estos niños, a través de programas de intervención familiar, posibilitando también el retorno de los niños a su familia de origen cuando se den las circunstancias idóneas para ello. En conclusión, dos iniciativas, el Estatuto de los Acogedores Familiares que hoy presentamos que pretende ser un reconocimiento al trabajo, a la figura del acogedor y que le dotará de mayor protección, de mayores garantías y apoyos en vuestra función. Así que yo creo que es un día que pretende reconocer el trabajo que habéis venido desarrollando las familias acogedoras, que quiero agradecer y agradecer también a otras familias que hoy están con nosotros y a las que no están tan bien. Y la nueva campaña de difusión pues que pretende seguir animando a aquellas familias de Castilla y León que quieran dar un paso más para acoger a los menores protegidos por la Junta de Castilla y León y agradecer, por supuesto, el trabajo de Cruz Roja que siempre en estos aspectos es muy importante y de ahí pues el trabajo que venimos desarrollando y la confianza mutua que tenemos en este programa. Y sin más, cedo la palabra al presidente de Cruz Roja, don José Varela. Gracias.